Yo tengo un amigo Amigo fiel Que me ama en verdad Que me ama en verdad Y su amor es sin igual Y ese amigo es Jesús Cuán grande es su amor por mí Que hasta el calvario llegó Y su sangre derramó Porque su vida entregó Oh qué amigo tengo yo Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Oh sin igual amor El de mi dulce Jesús Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Oh sin igual amor El de mi dulce Jesús Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Yo tengo un amigo Amigo fiel Amigo fiel Que me ama en verdad Que me ama en verdad Y su amor en la cruz Y su amor es sin igual Y su amor es sin igual Y ese amigo es Jesús Cuán grande es sin igual Cuán grande es su amor por mí Que hasta el calvario llegó Y su sangre derramó Y su sangre derramó Porque su vida entregó Oh qué amigo tengo yo Por mí murió en la cruz 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 Oh, sin igual amor El de mi dulce Jesús Gracias por ver el video